El orgullo dominicano se siente, la tradición de nuestra gente está presente Con un sabor inigual, no le dale vente, arma tu toro y vamos a parte toda la vida Y dale ta, 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 por el carnaval Y dale ta, 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 por el carnaval Cuídate que no te pique la moa Cuídate que no te pique la moa Que si te pica, a ti te amarra Que si te pica, a ti te amarra La moa nace dentro de la forma participativa del carnaval Elaboro una careta alegórica a una culebra Aquí está el concepto que me asigna y autoriza al pueblo ¿Por qué la moa? Esta careta la elaboré en el año 1983 El carnaval que me impactó era un carnaval espontáneo Era un carnaval popular Era un carnaval que se sometía a un concepto de manera absoluta a la humildad No había una prenda vestuaria exigente Tú estabas autorizado por la misma tradición solamente de virtual tu propia naturaleza como ser humano Una camisa grande Un pañuelo en la cabeza Una peluca Tú estabas autorizado a ese día si tú sentías una apreciación por un payaso Cobítete de payaso Si tú sentías por una bruja, ponte de bruja Gitana El personaje que tú quisieras, tú sabes La idea era que la tradición te autorizaba ese día a hacerlo Para que tú hicieras debajo de un vestuario Que cubriera tu rostro Tu cuerpo Que te cubriera a ti De hacer cosas que a ti te den vergüenza de hacer en la vida normal Siempre he dicho que el disfraz no es lo que tú te coloques encima de tu cuerpo El disfraz tu espíritu y tu alma El disfraz eres tú De nada sirve Tú mostrar una prenda vestuaria X Si tú no le inyectas el espíritu El visitante Viene a La Vega Tiene la oportunidad en la mañana De ver cómo empezó todo esto Cuáles son sus raíces Cuál es su esencia Y luego Se traslada a la tarde Y ve en qué se ha convertido Disposición personal Sabrá si se desarrolló para bien Si se desarrolló para mal No lo sé Yo estoy cumpliendo con mi parte Que fue la que conoció Estoy completamente seguro De que en un rinconcito de cada vegano Hay una frase impregnada Que dice que brinque Y que baile la boa Han un corazón de un pueblo Eso Que brinque la boa ¡Que brinque la voz, que brinque la voz!